Yo vengo a la barra a tomarme un taraga, a ver si con eso puedo disipar la angustia que llevo dentro de mi alma, porque no consigo tu amor olvidar. Entre copa y copa, siento tu sonrisa, igual que la brisa que viene del mar. Llegas a mi mente y con ansia loca te miro en la copa que voy a beber. Ya no puedo tu amor olvidar, aunque tenga otro nuevo querer. Yo te miro y te vuelvo a mirar, en la copa que voy a beber. Entre copa y copa, siento tu sonrisa, igual que la brisa que viene del mar. Llegas a mi mente y con ansia loca te miro en la copa que voy a beber. Ya no puedo tu amor olvidar, aunque tenga otro nuevo querer. Yo te miro y te vuelvo a mirar, en la copa que voy a beber.